Señora, su nombre por favor. Teresa. Teresa, ¿cuánto tiempo estuvo y dónde en Chile? Acá en Chile yo vine en febrero, el 5 de febrero vine a pasear y bueno, me agarró la pandemia acá en Chile y no podíamos salir, hicimos todo lo posible para poder salir, pero bueno. ¿En qué lugar estuvo de Chile? En Puerto Ramírez, en la casa de familiares de Néstor López y familia Mayorga. ¿Y en las familiares suyos? Sí, sí, somos primos hermanos con... Bueno, ¿cómo hicieron para subsistir todo este tiempo? Y bueno, yo gracias a Dios tengo mi familia, tenía mis primos, ellos fueron los que me bancaron 5 meses, ya casi 6, pero bueno, y seguir esperando que lo responda el consulado porque veníamos constantemente mandando solicitud, permiso, veníamos diciendo de que acá en Ramírez, en Palena, en Futalefú, nunca llegó la pandemia, el virus. Ahí está. Aquí. Están entregando su DNI, ahí está, Teresa. Bueno, ¿y de dónde es usted? Yo soy de Puerto Madryn. ¿De Puerto Madryn? De Puerto Madryn. ¿Y allá quién la esperan? Allá me esperan mis hijos, mis nietos. ¿Qué fue loco? ¿Se extrañaba? Oh, un montón. ¿Un montón? No, fue la primera vez que yo hago un viaje largo, salgo del país. Era la primera vez. Y bueno, me agarró lo que es la pandemia. ¿Tiene resuelto cómo regresar a Padryn? Sí, 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 ya la familia. Yo ahora, acá me están esperando unos familiares en Esquel, paro ahí en Esquel y ya después viene mi otra familia, mis hermanos a buscarme. Bueno, ¿a cumplir con el aislamiento ahora? Exactamente, a cumplir con el aislamiento porque no es bueno de mentir y después contagiar a otra gente. Una experiencia inesperada, ¿cuántos meses estuvo? Cinco meses, casi seis meses ya. En agosto ya cumplía seis meses. Pero, ¿con ganas de volver a hacer un viaje largo? Exactamente, sí. ¿Por la revancha? Por la revancha, porque la verdad es que es muy lindo Chile. ¿Tu nombre? Florencia. Florencia, ¿de qué ciudad sos acá en Argentina? De Trelew. ¿Y de dónde vienen? De Palena. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Palena? Yo seis meses. ¿Y con tu familia? No, sola. O sea, con ellos, pero vinieron después ellos. Ajá. Y decime, ¿ahora están con el inconveniente de no tener resuelto cómo regresar? ¿Qué pasó? Porque nos habían llamado, nos habían dicho del Ministerio de Seguridad de Trelew que iban a poner vehículos para trasladar a la gente para Trelew. Y nosotros nos vinimos confiados y no, y ahora nos dijeron que no, que no iban a poner ningún vehículo. ¿Y han podido hablar con alguien de aquí para que resuelva este tema? No, nos vinieron a preguntar, pero después se fueron. Así que no, no nos dieron tampoco ninguna solución, nada. Bueno, ¿cuántas personas son ustedes? Seis. ¿Y entre ellos chicos? Sí, tres niñitos y tres adultos. ¿Y de qué edad de los chicos? De seis, siete y dos años. José Macelli, director provincial de Defensa Civil, bueno, también presente el organismo en este operativo, en la frontera del Paz Internacional Futal UFU. ¿Cómo se está realizando hasta ahora, hace un par de horas ya que comenzó? Bien, hasta ahora bien. Nosotros lo que estamos tratando es de reagrupar la gente de acuerdo a las zonas a donde va, y los vamos a sacar todos en caravana y escoltándolos con camioneta. Tenemos cuatro puntos que son Ruta 40 Norte, Ruta 40 Sur hacia Empalme 26, Ruta 25 hacia la Ruta 3, y los que quedan acá en Trebellin y Esquel. ¿Esto va a ser una única caravana que va a partir aquí cuando todos los que estaban para ingresar, ingresaran? Correcto, una única caravana, sí. Nos comentaban que había una familia de Trelleo que aparentemente... Sí. ¿Qué información de esto? Sí, lo que se había pedido por parte del Ministerio de Gobierno a Migraciones es que para autorizar tenían que tener garantizada la movilidad. Bueno, esta familia, anoche ellos consiguen la autorización dando de alta un remis. Nos llamaba la atención porque en el remis supuestamente iban seis personas. Hablé hoy con un compañero de ellos del remisero y anoche lo dieron de baja diciendo que supuestamente la municipalidad de Trelleo les ponía una combi. Así que, bueno, por el momento están varados acá, estamos tratando de buscar una solución para poder trasladarlos. Bueno, eso es importante. Ustedes están tratando de encontrar una solución. ¿No se van a quedar aquí en principio? No, no, por supuesto, vamos a dar una solución. Lamentablemente nosotros todas las camionetas que tenemos acá es con personal que estuvimos afectados en Cuyamen, así que no tenemos lugar, si no ya estaría la solución en marcha. Pero bueno, estamos gestionando con algún vehículo de alguna manera, los vamos a trasladar. Bien. ¿En principio está de acuerdo lo previsto el operativo? Sí, sí, por ahora está funcionando todo muy ordenado, en horario, la gente que estaba prevista en la lista, así que por ahora todo bien, solamente con este inconveniente que estamos tratando de solucionarlo.